Hola señores, ¿cómo están? Yo soy Noce de Cell y hoy vamos a platicar sobre el Z Fold 6. Ya lo estuve utilizando como mi teléfono personal durante un par de semanas, gracias a mis amigos de celulares segura. Si tú quieres comprarte ese teléfono, ve con ellos. Están en la ciudad de Guadalajara y hacen envíos a toda la república. 100% seguro y créeme, ahí sí te va a llegar tu equipo. No como esas páginas fraudulentas que están en Instagram, que tienen precios de locura y que te dicen que no deposites hasta que te hagan tu envío. No señores, aquí te aseguro que tu equipo y tu compra son completamente seguras en celulares segura. Me costó este equipo ahí con ellos 29.500, ese es el precio actualmente. Si tú utilizas mi código CliptoCoin te van a dar un descuento. Además, depende en qué mes o cuándo veas este video, porque si ves este video meses después de que lo saqué, probablemente ya esté un poco más barato. Así que ya lo sabes. Vamos entonces a comenzar a platicar mi experiencia de uso con el Z Fold 6, lo que creo que hace bien, lo que creo que quedó de ver y si te lo recomiendo o no. Mira, lo primero de lo que vamos a hablar es el diseño de este dispositivo y es que seamos honestos, es muy bonito. Los acabados que le dieron ahora en este tipo como de aluminio, bueno, más bien como de titanio en esos acabados, el hecho de que lo hicieron un poco más rectangular, de que lo han hecho bastante más cuadrado, todo eso es bastante bonito en el dispositivo y sin duda te da unas buenas sensaciones en mano que se han ido estilizando y se han hecho mucho más finas a lo largo de las generaciones. Sin embargo, en cuanto al diseño, yo me quedé un poco decepcionado porque tenemos prácticamente lo mismo. Esperaba haber un cambio, al menos en las pestañas del dispositivo, y no lo vimos. De hecho, si los vieras así a lo lejos, podrías no saber si se trata del 5 o del 6 o si lo ves con una funda, quizá no sepas de cuál se trata porque desde hace tres generaciones, el 3, el 4, el 5 y ahora el 6, son prácticamente iguales. Han ido cambiando cosas muy pequeñas que creo que no son suficientes como para decir vale la pena el cambio y me lo compro. Sin embargo, el diseño es bastante bonito y eso nadie lo va a negar. Si te lo compras, sí vas a sentir que tienes un teléfono muy bonito y que tienes un teléfono bastante sofisticado. Eso es increíble. Ahora, en el diseño, nos dijeron que cambiaron el tamaño de la pantalla principal. Quiero mostrártelo aquí para que veas a qué me refiero. Una de las cosas de la que mucha gente se queja en el Z Fold es que la pantalla externa es muy delgada y que después, cuando quieres escribir, por ejemplo, se llega a ser un caos. ¿Por qué? Porque te equivocas, el teclado es bastante pequeñito y la verdad sí es cierto. Cuando tú de repente estás escribiendo en ese tipo de dispositivos y llegas a toparte con que ay, apreté mal una tecla y esto precisamente por lo delgado que llega a ser en esta generación creció pero es suficiente, la realidad es que no. Sí queda de ver todavía porque el tamaño sigue siendo bastante pequeño y si lo comparamos, por ejemplo, con un teléfono normal todavía vas a notar una gran, gran, pero gran diferencia en cuanto a lo que es uno con otro y eso te hace darte cuenta de que a pesar de que ha crecido no es suficiente por lo que definitivamente este cambio no le ha sumado una mejor experiencia y si los tienes, inclusive la única manera en que te darías cuenta de que han cambiado y que es más grueso es que tengas los dos en la mano porque realmente la diferencia es tan pequeña que apenas sí se nota. Y aún así, sin embargo, si te compraste un Z Fold 6 no te lo compras por la pantalla externa te lo compras por estos señores por la pantalla interna que todos sabemos que es bastante buena y que el tener la experiencia es muy chido cuando tú lo abres cobra todo el sentido del mundo porque el dispositivo vale lo que vale y porque el dispositivo te da una experiencia que no te va a entregar ningún otro trabajar y manipular en una pantalla con este tamaño la verdad es que es bastante cómodo es bastante padre y tener esa oportunidad, esa dualidad de ¿sabes qué? ya lo utilicé lo vuelvo a hacer un teléfono fino y delgado que me quepa en la bolsa sin duda alguna es lo que le da ese plus a este dispositivo entonces en ese apartado me parece que está bien los acabados me gustan pero creo que el acabado más bonito es el azul ya es cuestión de gustos pero sí, entre los cambios que tuvimos fue el tamaño de los lentes que cambió en esta generación para darnos unos lentes un poco más grandes o que al menos parezcan más grandes solo cambió el tamaño físicamente porque como te mencioné en otros videos los lentes siguen siendo los mismos pero en general esta es la pantalla interesante el pliegue se sigue anotando y por ejemplo dependiendo de cómo lo veas mira, ahí se ve bastante pronunciado el pliegue pero te aseguro una cosa ya cuando lo ves de frente y cuando estás disfrutando contenido multimedia pasa desapercibido y después de unos días ni lo notas ¿para qué me sirve una pantalla tan grande tío? no sé de cel bueno, te voy a explicar de este lado tengo WhatsApp de este lado tengo mi correo electrónico y de este lado tengo una calculadora entonces yo puedo estar en WhatsApp mientras veo correos mientras estoy sacando cuentas también podrías abrir por ejemplo YouTube y tener WhatsApp de un lado y YouTube del otro para estar viendo un video y sin embargo no perder por ejemplo los mensajes de tus clientes los mensajes de tu negocio y estar siempre al pendiente de tus redes sociales si es que lo necesitas este teléfono está muy pensado y muy enfocado para la productividad y para gente que trabaja mucho con el móvil y en ese sentido lo ha logrado bastante bien es de hecho la razón por la que este teléfono para mí es ideal por el tamaño que tiene no llega a ser tan estorboso como una tablet el poder decir necesito pantalla grande lo extiendo lo hago grande trabajo hasta en tres ventanas a la vez de manera bastante cómoda y no pasa nada es cierto que Samsung tiene multitareas muy buenas y que el S24 Ultra también lo puede hacer pero no lo hace exactamente igual por el tamaño de pantalla esto la verdad es que es impresionante y a mí me gusta muchísimo trabajar puedo ver mi Whatsapp mientras checo un correo o puedo tener mi Whatsapp un video acá y aparte ocupo de sacar una cuenta abro la calculadora rápidamente y estoy aquí al pendiente entonces sí la multitarea es la mejor la de Samsung y la multitarea en el Z Fold 6 es lo mejor que vas a poder sacar entonces esto es lo que va a hacer que tu dispositivo sea bastante funcional si tú eres una persona que necesita mucho la multiventana le vas a sacar mucho jugo porque ojo podríamos creer que esta pantalla nos va a servir mucho para ver contenido y la verdad es que no tanto y por qué te digo que quizá para ver videos no es lo que podríamos esperar porque la relación de aspecto que tienen los videos que se van a reproducir no abarca la pantalla completa si tú abarcas la pantalla completa si es cierto que se puede hacer pero se pierde bastante detalle sobre todo en una película aquí realmente yo no pierdo detalle porque estoy viendo como me enseñan un teléfono estoy viendo un celular y estoy viendo lo importante pero en una película si llegas a perder porque mira cuánto espacio se pierde al hacerlo grande chécate realmente si puede llegar a ser una pega importante el hecho de decir sabes que no puedo reproducir el contenido y no puedo sacarle el máximo jugo a la pantalla esa es la calidad o el tamaño de pantalla que reproduces en un video y esta es la pantalla del S24 Ultra la voy a poner aquí para que veas nada más no es tanto o sea realmente no es tanto para disfrutar contenido multimedia la diferencia entre las pantallas y lo que vas a poder hacer con una y con otra no es tanto y eso es algo de lo que me ha costado darme cuenta si tú crees que por tener esta pantalla tu contenido se va a disfrutar un poco más igual y no es así pero sí para trabajar esta pantalla es la mejor que vas a tener en un celular y eso es lo que a mí me ha gustado porque yo para eso lo he estado utilizando después el audio pues muy bien se escucha bastante fuerte suena muy bien para disfrutar contenido multimedia es impresionante este dispositivo y eso es otra de las vean esta pantalla es que esta pantalla es simplemente genial no olvidemos señores que la pantalla externa también es 100% funcional y que no hay nada que no puedas hacer en ella pero honestamente tener esta posibilidad es bastante bastante bueno ahora en este equipo vamos a tener el Snapdragon 8 generación 3 y es el equipo que viene con inteligencia artificial inteligencia artificial que la verdad fuera de lo de la traducción no es como que utilices gran cosa para la edición de fotografías lo utilizarás los primeros 2-3 días y nada más me parecen herramientas interesantes las de búsqueda y la de traducción si llega a ser necesario eso si es importante decirlo la posibilidad de que escribes un texto y por medio de inteligencia artificial le da un tono más serio o lo puede editar para que se vea mejor redactado también es algo bastante interesante sobre todo si trabajas aquí a esto le puedes enlazar un teclado y trabajar también como una minicomputadora y eso es otra de las cosas que a mi me gustó bastante entonces el Z Fold 6 como tal es un muy buen teléfono si dejamos de lado la obviedad de que no hay muchos cambios de que el teléfono no hace mucho por invitarte a comprarlo o seducirte porque no hay muchos cambios en relación a la generación anterior la neta es un muy buen teléfono y seamos honestos si es ligeramente más bonito que la generación anterior por los detalles que le pusieron porque lo hacen más fino porque lo hacen un poquito más ligero y eso también si se siente en la mano eso es importante decirlo y bueno si hablamos sobre la autonomía que el equipo nos entrega te voy a decir una cosa tiene la misma batería que la generación anterior y eso es algo curioso porque a pesar de tener la misma autonomía o más bien la misma batería exactamente la misma siento que gestiona un poco mejor el recurso no sé si será por el procesador o lo que quieras pero salimos el día completo en un escenario medianamente exigente es algo que normalmente con el Z Fold 5 no solíamos hacer al menos en mi caso si siento que el Snapdragon 8 generación 3 ha logrado optimizar un poco mejor la batería en este dispositivo por lo que considero que es un acierto a pesar de tener la misma batería que creo que es algo que decepcionó a muchos la gestión es muy buena tomando en cuenta que la mayor parte del tiempo lo vamos a utilizar con la pantalla externa porque es lo más habitual si lo utilizáramos todo el día con la pantalla abierta probablemente no saldríamos el día completo porque es lógico que esta batería gaste mucho más esta pantalla perdón gaste mucho más entonces si sin embargo conforme con la autonomía del equipo podría decir que si la carga rápida yo ya quiero ver señores en Samsung cargas rápidas más potentes yo ya quiero ver en Samsung cargas rápidas de 60 70 80 y porque no hasta 120 cuando Samsung se va a atrever a eso tendrá que ser quizá para el S25 o S26 porque en este que ha sido el lanzamiento más reciente y más nuevo no se atrevió pero la autonomía creo que está bastante bastante bien con el Z Fold 6 señores me fue como yo esperaría que me iba a ir es un muy buen teléfono es un teléfono que para la multitarea que es algo que yo utilizo bastante funciona demasiado bien es un teléfono que es cómodo de llevar porque lo han hecho sí más delgado y también es un teléfono señores que te da una versatilidad que pocos te entregan es cierto que tiene áreas de mejora también y sin embargo también es cierto que en relación a la generación anterior va a encontrar a su propio némesis porque es un muy buen teléfono desde la generación anterior los cambios son suficientes para decirme lo compro dependiendo si te gusta lo más el atención al detalle si te gusta el diseño más minimalista y más elegante pues sí porque los pocos cambios que han hecho hacen que este equipo sí se sienta un poco más elegante en la mano entonces ahí está si lo quieres comprar en Samsung vale 46 mil pesos desde 46 mil pesos parte y en celulares segura que te dejé el link en la descripción de su página oficial y también te dejé ahí la imagen de su Instagram lo puedes comprar desde 29 mil 500 y utilizando mi código CliptoCoin te van a dar un descuento o un regalo según es el caso y te repito dependiendo de que en cuánto tiempo veas este video puede ser que esté inclusive ya hasta más barato si ya pasaron meses entonces el Z Fold 6 es un buen teléfono yo no tengo quejas al usarlo me pareció bastante bueno mi queja es lo que no llegaron a cambiar de pero en términos generales bastante bien la cámara señores también es una joya este teléfono en la cámara porque el algoritmo que han utilizado hace que si bien es cierto no es la mejor cámara de Samsung sea bastante buena pero ¿saben qué es lo más chido? la dualidad que nos vamos a encontrar de poder hacer esto señores de poder utilizar tu dispositivo para mirarte mientras te tomas una selfie mientras te grabas este video para vlogs sirve bastante bien porque lo pones en un tripié y tú te estás viendo estás viéndote en directo exactamente qué estás haciendo y la inteligencia artificial y el algoritmo que utilizan ahora para procesamiento de fotografía si ha evolucionado un poco por eso vas a notar que los resultados entre el Z Fold 5 y el Z Fold 6 tienden a ser un poco diferentes y de un poco más de calidad en este porque el procesador hace su trabajo señores si lo recomiendo sin duda alguna como teléfono también te voy a hacer el video de razones que no les recomiendo y las cosas que cambiaron y las cosas que no cambiaron pero como tal es un buen teléfono y si lo quieres comprar no te puedo recomendar a otro lugar que no sea celular de segura escribanles mandenles un mensaje mandenles un saludo denles todo su cariño a la página y vayan a seguirlos porque gracias a ellos que son patrocinadores exclusivos del canal es que puedo reseñar varios de los equipos que has visto aquí nos vemos muy pronto en otro video ¡Gracias!